Muchas gracias Gustavo y por supuesto muchas gracias a tanto a Students for Liberty por organizar esta conferencia como a la Universidad Francisco de Vitoria por acogerla y a todos vosotros, a todos los alumnos y asistentes en general por estar aquí, por escucharme un rato y ya os doy las gracias por lo anticipado, espero que sea así porque tal como hemos planteado esta conferencia, va a ser una conferencia donde espero no extenderme demasiado aunque suelo estar sesgado hacia lo contrario, pero intentaré restringirme bastante en mi intervención inicial para que pueda plantear la mayor cantidad de preguntas posibles, espero que en general preguntas difíciles y críticas con el liberalismo para que de alguna manera veamos que muchas de las objeciones que se suelen plantear pues intentaré mostrar que no son adecuadas, que no son correctas y a lo mejor alguna sí, no digo que no Entonces básicamente la conferencia como sabéis pues lleva por título ¿Por qué el liberalismo? y por tanto es una conferencia donde se pretende defender el liberalismo como filosofía política y económica por la cual deberían estar pues regidas la convivencia entre los seres humanos Entonces básicamente el liberalismo es una respuesta a un problema previo que es el problema como digo o a dos problemas, el problema de la convivencia y un problema derivado de la convivencia, el problema de la cooperación En primer lugar, como seres humanos tan distintos, tan diferentes, con objetivos, con finalidades, con propósitos existenciales tan distintos conseguimos coexistir, conseguimos convivir pacíficamente en una sociedad ¿Cómo damos a cada persona espacio para que desarrolle su propio proyecto de vida? El liberalismo, como digo, y ahora vamos a ver la respuesta concreta a esto pero el liberalismo es esencialmente la respuesta a esta pregunta ¿Cómo una sociedad diversa, una sociedad plural, una sociedad con diversidad de individuos heterogéneos consigue coexistir pacíficamente dejando a cada uno de esos individuos espacio para que pueda desarrollar su propio proyecto de vida? Pero no se queda aquí, porque al final si simplemente nos preocupáramos sobre cómo consigue desarrollar su proyecto de vida aislado con independencia de los demás, pues tendríamos una sociedad atomizada que ni siquiera merecería el nombre de sociedad El liberalismo también va más allá y se plantea cómo lograr articular, cómo lograr incentivar que esa coexistencia, que es el mínimo indispensable para que haya más de una persona cada una persiguiendo su propio proyecto cómo esa coexistencia puede dar paso a una cooperación entre las personas Y básicamente la respuesta que ofrece el liberalismo a estas dos cuestiones cómo coexistimos y cómo de la coexistencia pasamos a la cooperación y cómo esa cooperación, por tanto, es beneficiosa para todos los que participan voluntariamente en ella La respuesta que da el liberalismo a estas dos cuestiones tan esenciales y tan fundamentales para cualquier sociedad y para cualquier comunidad es básicamente reconociendo una esfera de libertades personales a toda persona Estamos hablando, por tanto, de derechos universales, de derechos humanos de derechos que se reconocen a los agentes, a las personas que actúan que tienen fines, que toman decisiones, que pueden elaborar sus proyectos vitales y a todas y cada una de esas personas y creo que esto es particularmente importante resaltarlo en una universidad que lleva por nombre Francisco de Vitoria, porque justamente Francisco de Vitoria no es padre del derecho internacional de lo que es padre, es padre de la idea de derechos humanos de la idea de que los indígenas, por el hecho de ser indígenas siguen siendo personas y en tanto son personas siguen teniendo derechos, aunque no formen parte necesariamente de una comunidad nacional como pueda ser España o no sean siervos del Estado español Es decir, al final, la aportación revolucionaria y que ha dejado poso desde el siglo XVI y que es, ya digo, básica para entender el origen del liberalismo es comprender que las personas tienen derechos no porque se los otorguen los Estados y no porque estén subordinadas a los Estados y ni siquiera porque formen parte de un determinado grupo que es el grupo más fuerte, el grupo más matón el grupo con mayor capacidad para imponerse sino que si de verdad queremos alcanzar una sociedad donde imparcialmente cada cual pueda alcanzar su proyecto de vida es imprescindible que cualquier persona esté donde esté, forme parte del grupo del que forme parte y haya Estados de por medio o no haya Estados de por medio que a esa persona se le reconozcan derechos iguales simétricos a los de cualquier otra persona ¿Y cuáles son esos derechos? Pues hoy estamos en una época donde hay una concepción expansiva de los derechos casi todo se concibe o se puede concebir como un derecho pues derecho a la vivienda, derecho a internet derecho a la renta básica derecho a sanidad, a educación el problema de tener una concepción expansiva de los derechos es, no olvidéis nunca que todo derecho lleva aparejado una obligación por tanto, expandir el espectro de derechos significa también, aunque eso es lo que no se suele mencionar expandir el espectro de obligaciones y la cuestión es sobre quiénes recaen esas obligaciones y cómo compatibilizamos una generalización una extensión muy amplia de esas obligaciones con el respeto igualitario a la libertad de todas las personas porque al final si estamos diciendo todas las personas son igualmente libres pero vamos a extender una serie de obligaciones que van a limitar la libertad de ciertas personas pues ahí ya tenemos un problema porque no estamos reconociéndoles a todos la misma libertad unos tendrán derecho frente a otros y esos otros estarán obligados a servir a aquellos que tienen derechos y por tanto su libertad estará muy constreñida la cuestión es por qué está constreñida es por construcción o porque tienen alguna responsabilidad en esas obligaciones es decir, ¿de dónde surgen las obligaciones? surgen de que una persona se las impone a otra y en función de qué de que son más fuertes de que son más hábiles de que están mejor cualigados para dominar a otro o surgen como ahora veremos que el liberalismo defiende que tienen que surgir por aceptación voluntaria es decir, yo me obligo porque acepto obligarme porque me conviene obligarme porque llego a un acuerdo contigo yo te reconozco un derecho frente a mí y tú supuestamente si no es una donación unilateral voluntaria en todo caso y tú reconoces un derecho mi favor frente a ti ¿bien? entonces esa expansión esa concepción expansiva de los derechos que es a su vez una concepción expansiva de las obligaciones claramente lo que hace es constreñir las libertades de muchas personas y el liberalismo lo que hace es dar un paso atrás y decir bueno planteémonos cuál es la estructura mínima de libertades necesaria imprescindible verdaderamente imprescindible para que una sociedad pueda convivir pueda coexistir pacíficamente y para que además esa sociedad sea un caldo de cultivo adecuado para que emerja por propio interés o por propia voluntad de cada uno de sus miembros por propia virtud si lo queréis para que emerja también la cooperación entre cada uno de las personas cada uno de los individuos que componen esa sociedad ¿cuál es esa estructura mínima de libertades que es el fundamento de toda sociedad pacífica próspera cooperativa? pues básicamente empecemos por reconocer la libertad de las personas es decir una persona tiene derecho a actuar salvo que se demuestre lo contrario la presunción es a actuar todo lo que no está expresamente prohibido debería estar permitido no al revés no todo lo que no está expresamente permitido debería estar prohibido eso es algo que podemos entender perfectamente pues con trazando un paralelismo con la presunción de inocencia una persona no es culpable hasta que se demuestre lo contrario una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario una persona actúa o debería poder actuar si queremos una sociedad ya digo donde cada cual pueda perseguir sus proyectos de vida debería poder actuar hasta que se demuestre lo contrario o hasta que se encuentren buenos motivos para que no pueda actuar no es la persona que quiere actuar la que tiene que alegar todas las razones por las que está legitimado para actuar es el que le quiere restringir su libertad de acción el que debería argumentar porque esa persona no debería poder actuar de esa manera y cuáles pueden ser buenas razones para que una persona no actúe de un determinado modo que su libertad colisione con la libertad de otros si la actuación de una persona no colisiona con la libertad de nadie aunque esto podría ser controvertido y si queréis lo hablamos en el turno de preguntas pero en principio no debería nadie interferir en sus decisiones ya digo si su libertad no colisiona con la libertad de nadie no es algo que hoy no suceda hoy si se interfiere con la libertad de muchas personas aunque esas acciones no interfieran en la libertad de nadie son los famosos crímenes sin víctima por ejemplo la prohibición de las drogas la obligación de llevar esto es bastante menos importante pero la obligación de llevar cinturón en el coche todo esto son restricciones a la libertad que no afectan a terceros y en los cuales el estado si nos restringe directamente esas libertades pero bueno en principio si la actuación de una persona no interfiere con otras no debería haber buenos motivos para impedirle actuar de esa determinada manera si es así como esa persona considera equivocadamente o no pero en todo caso como considera que esa persona se realiza y alcanza la felicidad ahora si su libertad colisiona con la libertad de otros es evidente que necesitamos otro criterio para ver cómo resolvemos esa coalición de libertades porque si yo tengo derecho a actuar tú tienes derecho a actuar y nuestras pautas de actuación son incompatibles ¿cuál de las dos prevalece? y aquí el liberalismo lo que plantea y lo que también la solución a la que evolutivamente se ha llegado es decir no es algo que se intente construir desde cero e imponer artificialmente a las sociedades sino que es una un desarrollo bastante natural y bastante lógico que por pura convivencia por pura interacción hayamos llegado a esta solución pero que se puede entender la lógica detrás de ese proceso evolutivo ¿qué solución plantea el liberalismo? pues básicamente nuestras interacciones nuestras decisiones pueden afectar al resto de las personas de dos maneras o las afectamos a ellas directamente es decir quiero que tú hagas algo que yo quiero que hagas o quiero que tú no hagas algo que yo no quiero que hagas por tanto mi preferencia está colisionando directamente con las tuyas o dos las decisiones de una persona pueden afectar a objetos del mundo material es decir nuestras acciones pueden afectar a personas o a cosas ¿bien? entonces para determinar cómo nos relacionamos con las cosas y quién tiene prioridad a usar las cosas porque lo típico que suelen decir los economistas si yo me como el pastel pues el pastel ya no está para que se lo coma otro los recursos son escasos y no admiten usos simultáneamente competitivos no se les puede dar a una misma cosa no se le pueden dar a la vez dos usos contradictorios tenemos que determinar quién tiene prioridad para utilizar una cosa u otra entonces la solución a la que se ha llegado entroncando con la libertad con el principio de libertad con la idea de libertad para ver cómo regulamos la convivencia en términos de las cosas es el derecho de propiedad el derecho de propiedad significa que la persona que es propietaria tiene un derecho absoluto a utilizar esa cosa como guste frente a todos los demás es como decirle usted en su casa haga lo que quiera su casa es su castillo y dentro de las fronteras de su casa usted es absolutamente soberano para desarrollar su proyecto vital tal cual guste si otro llega a su casa se tendrá que ajustar a sus normas y si no le gustan sus normas que no entre en su casa porque usted no le está obligando a entrar en su casa y obviamente esta idea de propiedad no se restringe solo a los bienes de contacto más directo con el ser humano donde yo creo que incluso es evidente que cualquier ideología política hoy en día reconoce un cierto derecho de propiedad sobre ciertos bienes básicos por ejemplo el socialismo real que es probablemente el movimiento filosófico político bueno el socialismo y en su plasmación en el socialismo real el movimiento filósofo político más contrario a la propiedad aún así reconocía un cierto reducto de propiedad personal por ejemplo el cepillo de dientes evidentemente el cepillo de dientes es mío y no lo vas a usar tú y yo puedo hacer lo que quiera con el cepillo de dientes es decir bienes de consumo personal incluso el socialismo reconocía un derecho de propiedad privada ¿por qué? porque se entiende que la gente tiene una vinculación especial a la hora de desarrollar su proyecto de vida con esas cosas que conforman su patrimonio son los medios con los cuales puede llevar a cabo sus planes vitales pero no deberíamos quedarnos restringidos a esto esta es una concepción muy restrictiva de la propiedad muy limitada de la propiedad muy diría casi animal de la propiedad ¿por qué? porque solo reconocemos la propiedad para aquellas cosas que satisfacen necesidades muy primarias pues alimentación seguridad vestimenta calor pero pensemos en la propiedad como un conjunto de medios o sea el control sobre un conjunto de medios la autonomía personal sobre un conjunto de medios que me habilitan para alcanzar fines ya no muy primarios y muy básicos sino también superiores por ejemplo el proyecto de vida de una persona puede ser desarrollar una actividad profesional realizarse profesionalmente en parte es mi proyecto mi proyecto de vida y me imagino que muchos de vosotros también es decir si estáis en una universidad aspiráis a tener una serie de conocimientos para poderlos desarrollar canalizar en sociedad etcétera vuestra propuesta creativa para la sociedad lo podréis llamar empresa sé que a lo mejor el término empresa para muchos tiene connotaciones negativas pero al final es un plan de organización de recursos para canalizar vuestra actividad de creación de valor hacia los demás entonces si queréis que las personas la finalidad del propósito de que se desarrollen vitalmente también abarque eso planes vitales profesionales habrá que reconocer también la propiedad privada sobre los medios de producción es decir sobre las empresas o sobre la posibilidad de tener empresas de ser propietario de empresas de dirigir empresas y quien dice empresas dice museos dice ONGs dice asociaciones dice cualquier agrupación de recursos para alcanzar fines ya digo profesionales creativos artísticos estéticos bien vale eso por tanto en cuanto a a la propiedad cómo me relaciono con el entorno cómo constituyo parte del entorno una porción de mi autonomía o entra dentro de mi autonomía para poder desarrollar mi proyecto vital la cuestión que podemos plantearnos es y cómo determinamos quién es propietario de quién de qué vale está claro que el propietario tiene un control absoluto sobre su propiedad vale lo podemos aceptar porque tiene sentido que una persona sobre un ámbito concreto del entorno pues se le reconozca un derecho absoluto sobre ello pero ¿por qué esta persona es propietario de esto y la otra persona es propietario de lo otro? Bueno una manera que además es evolutivamente lo que se ha hecho y también es en gran medida parte del instinto que tenemos cuando nos relacionamos socialmente un criterio que puede parecer arbitrario pero que lo es bastante menos de lo que parece y que yo creo que tiene bastante sentido a la hora de asignar títulos de propiedad es si hay algo que no tiene propietario si hay algo que está desocupado si hay algo que no es de nadie y que por tanto nadie lo está utilizando y que por tanto nadie lo ha integrado en su proyecto de vida y por tanto no está cumpliendo ninguna finalidad de nadie o no sirve para contribuir a la finalidad de nadie si yo ocupo si yo lo encuentro si yo me apropio de esa cosa pasa a ser de mi propiedad es una forma de constitución de la propiedad por ocupación ocupación pacífica evidentemente es el principio tan sencillo de quien lo encuentra se lo queda ya digo es un principio que tiene incluso sentido hoy ya quedan pocas propiedades desocupadas pero incluso en aquellas pocas que hay es un principio que instintivamente aplicamos por ejemplo si vais por la calle y os encontráis un billete de 5 euros en la calle quien se lo queda la persona que primero lo encuentre a menos que sepáis que es de una persona y lo podáis devolver pero si es algo que está completamente extraviado o incluso pensad una persona que directamente ha querido dejar en la calle ese billete para pues que se lo quede a alguien quien se lo quedará el que primero lo encuentre porque es la manera más instintiva más sencilla más primaria más pacífica de resolver las cosas yo lo he encontrado me lo quedo si vais a comprar a la pescadería a comprar pescado quien se queda con la vez el que llega primero podría ser otro criterio el que llega al último pero si llegara al último ¿qué sucedería? que todo todo el mundo estaría reservándose de llegar para tener el primer lugar con lo cual nunca se llegaría a tomar decisiones entonces un criterio una pauta desde luego para asignar propiedad de manera pacífica de manera funcional es con la ocupación y una vez hemos ocupado como yo soy propietario otra manera de asignar propiedad ¿cuál es? la transmisión yo puedo transmitirle mi propiedad que he ocupado pacíficamente a un tercero y por esas dos vías ocupación de lo que hay o de lo nuevo que creo y transmisión de la propiedad es como se ordenan o como deberían ordenarse todos los títulos de propiedad sobre la realidad que actualmente nos rodea hay otro un tercer criterio que es un criterio pues posible pero creo que bastante poco funcional y muy poco adecuado para una coexistencia pacífica que es el robo el robo también es una forma de constituir títulos de propiedad tú tienes algo yo te lo quito y me lo quedo yo porque soy más fuerte porque tengo más poder esa es una manera de transmisión de la propiedad forzosa de expropiación de la propiedad que también está muy extendida en nuestras sociedades pero que si os fijáis y esto ya debería hacernos sospechar algo si os fijáis es una forma de transmisión de la propiedad que sólo está legitimada o sólo creemos socialmente que está legitimada cuando la lleva a cabo un agente o un ente determinado que es el Estado nadie de aquí creo que legitima que ninguna otra persona de aquí vaya robando por la calle entonces entenderíamos que eso es una conducta muy poco cívica que socava las bases de la convivencia y que además sería una forma de imponerse sobre los demás de imponer su proyecto de vida sobre los demás ahora si llega el señor Montoro y dice voy a subir los impuestos un 10% o si llega la señora Ana Pastore y dice yo necesito construir este ferrocarril necesito no se sabe muy bien por qué pero bueno lo necesito y vamos a expropiar todas las tierras que nos encontramos alrededor si un político obviamente rodeado de la legitimidad que le confiere el Estado porque si el señor Montoro dentro de 6 meses deja de ser ministro de Hacienda y dice no voy a subir los impuestos a todos los españoles para hacer las mismas obras que estoy haciendo hoy como ya no es ministro de Hacienda ya no tiene legitimidad para hacerlo aunque sea la misma persona que hoy y aunque quiera destinar el dinero para lo mismo que hoy simplemente porque no está dentro de una determinada posición de legitimidad social que es las administraciones públicas que es el ministerio de Hacienda ya no consideraríamos que está legitimado para comportarse de una manera distinta a la del resto de personas hoy sí hoy el emperador está vestido y consideramos que el emperador se puede comportar de forma distinta a la del resto de las personas pero planteaos por qué es decir planteaos por qué el Estado lejos de ser un sujeto más de derecho que es lo que debería ser todos somos sujetos de derecho todos estamos sometidos al mismo conjunto de normas generales por qué el Estado lejos de ser un sujeto de derecho se ha convertido en una fuente soberana de derecho en una fuente de hacer lo que a él le da la gana y de es verdad que con ciertos límites pero en general con límites muy anchos que no se confieren al resto de las personas en una fuente de hacer lo que a él le da la gana y de hacerlo ley eso en cuanto a la propiedad y cuál es el otro principio por el cual las personas se interrelacionan para convivir y para que si yo quiero que tú hagas algo porque a lo mejor lo necesito y es importante que tú puedas hacer algo para que yo pueda llevar a cabo mis fines cómo conseguir regular esa interacción entre las libertades de dos personas yo creo que tú hagas algo tú lo quieres hacer o no cómo conseguimos esa convivencia esa coexistencia a través de otra institución que se puede ampliar pero bueno una institución cuya base son los contratos los contratos son la base de la regulación de las acciones entre personas también pueden afectar a las cosas y de hecho cuando antes hablábamos de la transmisión de la propiedad ¿cómo se transmite la propiedad? pues por contrato pero aquí me quiero centrar sobre todo en los contratos que articulan que modulan la interacción entre personas entonces si yo quiero que tú hagas algo tú te puedes obligar a hacer ese algo las obligaciones como límites a la libertad son perfectamente legítimas la cuestión es que deberían ser obligaciones que el obligado acepta no obligaciones que el obligado no acepta y que le impone otro porque si al obligado se le impone una obligación sin que él haya aceptado eso lo podemos llamar parasitismo yo te impongo la obligación de que me des 5.000 euros dices no, no yo no quiero darte 5.000 euros o la obligación de que vengas todos los días a limpiar mi casa no, no yo es que no quiero ir a limpiar no, estás obligado a ello pues eso es una forma de parasitar a esa persona de esclavizar parcialmente a esa persona bien entonces los contratos regulan los términos de la cooperación y de la interacción entre las personas normalmente aunque no tiene por qué ser así pero normalmente si yo quiero que tú hagas algo por mí tú me pedirás que yo haga algo por ti y está bien que sea así no digo que siempre y en todo caso tenga que ser así la gente obviamente puede tener y tiene una vocación por ejemplo Students for Liberty Students for Liberty ¿por qué hace lo que hace? ¿por qué espera obtener algo a cambio directamente? pues no es una casi donación desinteresada a la sociedad en algo que ellos creen que es muy importante como es la promoción de la libertad pero no recibe nada a cambio de eso no es un intercambio de yo promuevo la libertad y a los que la promueve y a los que asisten a los actos les cobro 500 euros que se reparten entre los organizadores no dedican su tiempo sus recursos a fomentar esto porque ellos quieren dar esa lo que ellos entienden una buena obra para la sociedad pero obviamente no puedes organizar toda actividad humana así ¿por qué? porque si no también habría de nuevo una tentación parasitaria muy grande es decir si la gente diera ilimitadamente pues aquellos que no quieran dar nada a cambio simplemente recibirían es decir exprimirían a los que quieren dar ilimitadamente sin ellos dar nada a cambio y lo lógico es que haya una cierta reciprocidad todos entendemos que si yo recibo una buena obra o bien favorezco al que me ha dado esa buena obra o bien como poco tengo una cierta carga moral una cierta obligación moral de hacer algo bueno por la sociedad ¿no? o por de alguna manera mostrarme agradecido con aquello que hago entonces para que quien haga sistemáticamente buenas obras para los demás de alguna manera pueda también recibir buenas obras de los demás eso se puede negociar en un contrato vale yo te hago esto yo te presto este servicio yo te vendo este bien que he construido que he fabricado dentro de mi propiedad y que tú quieres pero tú a cambio ¿qué me das? pues si yo estoy todo el día produciendo iPhones por ejemplo y por tanto no estoy produciendo comida o no estoy produciendo televisores o no estoy produciendo coches o no estoy produciendo universidades que todos son servicios que la gente que produce iPhones ya sea el consejero delegado de Apple ya sean los trabajadores de Apple ya sean los diseñadores ya sean los elaboradores de APP todos quieren se puede condicionar vale yo te vendo el iPhone a cambio de que tú me produzcas comida a cambio de que tú me produzcas televisores a cambio de que tú me produzcas billetes de avión para París bien ahora ¿cómo se articula ese intercambio de obligaciones? en una economía que no es de trueque en una sociedad que no es de trueque todo eso se monetiza es decir yo te vendo el iPhone por 602 euros ¿y cuánto cuesta un billete de avión a París? 200 euros pues yo sé que por cada iPhone que vendo es el equivalente a un tercio de un viaje a París bien entonces al final si os fijáis lo que tenemos es gente que haciendo uso de su propiedad y de su libertad interactúa con otras personas que también hacen uso de su propiedad y de su libertad para que cada una pueda perseguir su propio proyecto de vida yo a lo mejor quiero iPhones o quiero un iPhone el que produce iPhones a lo mejor está harto de ver iPhones y no quiere ninguno pero en cambio ese señor quiere viajar como decía a París yo a lo mejor odio París pero me puedo dedicar a diseñar aviones para que alguien viaje a París y a mí no me interesa el avión para viajar a París pero me dedico a eso porque otra persona se está dedicando a producir los iPhones que yo quiero o lo mismo yo me puedo dedicar a escribir libros novelas y a lo mejor a mí no me gustan las novelas pero hay gente que le gustan mis novelas y por tanto compra mis libros y yo lo que quiero pues puede ser salir los vicios de muchos escritores pues alcohol tabaco muy variados y eso alguien lo tiene que producir y quien lo produce no es necesariamente lo que quiere entonces las opciones de consumo muy amplias o la variedad de bienes que existen en una sociedad tiene sentido que encajen en una variedad de planes vitales muy amplia que existen en una sociedad cada persona es prácticamente un mundo y cada vez más es decir cada vez hay más especialización en los gustos de las personas cada vez el consumo está menos estandarizado y es más específico si es que incluso volvemos al ejemplo del iPhone ¿cuántos modelos de iPhone hay? estamos hablando de un producto ya muy específico que incluso se ha vendido como de masas aunque no es puede ser un 20% del mercado pero es que incluso dentro se está segmentando el mercado ¿por qué? pues porque los gustos son muy particulares las aspiraciones vitales son muy concretas por ejemplo la gente que le guste el liberalismo pues esa gente querrá leer mucho sobre el liberalismo etcétera querrá libros que escriban liberales etcétera querrá libros que no escriban liberales para poder entender lo que dice el adversario refutarlo lo que sea dialogar pero querrá eso ahora pues vosotros creéis que ese estilo de vida un estilo de leer mucho de debatir mucho de preocuparse mucho por las ciencias sociales etcétera es el estilo de vida que quiere llevar mucha otra gente en sociedad pues no mucha gente en sociedad querrá llevar otro estilo de vida y es maravilloso que sea así y justamente porque es maravilloso que sea así no tiene sentido que a todos nos metan en un mismo patrón y nos quieran cortar por ese mismo patrón y para poder respetar esas opciones variadas de vida repito propiedad libertad interacción de esa propiedad y de esa libertad con contratos para cooperar socialmente produciendo bienes o servicios y bienes o servicios en sentido muy amplio es decir lo que hace Students for Liberty de nuevo cuando organiza aquí una conferencia es un servicio el que está llevando la cámara para grabar es un servicio aunque sea un servicio voluntario pero es un servicio entonces producción de bienes y servicios para intercambiarlos para que cada cual encaje esos bienes o servicios dentro de su plan vital pero fijaos cuando consigue bienes o servicios de otras personas para llevar a cabo su plan vital es porque previamente o al menos simultáneamente está proporcionando bienes o servicios para que otras personas alcancen sus proyectos vitales y esa es la gran virtud moral si lo queréis del capitalismo o del liberalismo económico la idea esta de Adam Smith de no es el cervecero por su benevolencia por lo que es decir en el capitalismo de libre mercado siempre que tú satisfaces tus fines porque adquieres algo o consigues algo que necesitas para ellos es porque previamente te has tenido que preocupar por satisfacer los fines de otras personas no es un sistema encerrado en sí mismo no es un sistema autista no es un sistema donde yo produzca para mí mismo y me aíslo completamente del resto de la sociedad al contrario es un sistema social cooperativo donde yo soy capaz de satisfacer mis fines de llegar a mis metas en la medida en que consiga que los demás llegan a sus metas y todo eso dentro de un sistema jurídico donde se respeta escrupulosamente la libertad sobre las acciones y sobre las interacciones entre personas y cosas del resto de las personas no consigo mis fines sometiendo robando dominando esclavizando a otras personas sino cooperando con ellas respetando ese espacio de libertad que ya digo viene dado por la propiedad y los contratos del resto de las personas y eso es básicamente el liberalismo respeto a la libertad y a los planes vitales de cada una de las personas y en su vertiente económica pues lo que os decía cooperación desde el respeto a sus libertades para que todas las partes salgan ganando muchas gracias